Llegando, llegando al pueblo ya pedimos una bebida con piquete. Llegamos y nos sentamos para que Lía comiera tantito y cuando me paré me dice Oscar estás manchada. Buenos días. Cómo me inició mi gorita. Cómo me inició mi gorita. Buenos días, ya nos despertamos, ya es otro día. Hoy vamos al zoológico, si Dios quiere y todo sale bien. Ahorita nada más vinimos a desayunar al mismo restaurante que vinimos el día de ayer. La verdad es que nos gustó mucho, pero el día de ayer ya nos tocó la comida porque llegamos un poquito tarde. Llegamos a mediodía y ahorita queremos ver el desayuno. Supuestamente es un desayuno buffet, muy rico, muy delicioso, así que a eso vinimos. Buenos días, señor. Buenos días. Mira qué bonito se mira de la vista, aquí está la catedral aquí atrás, plebes. De verdad que tienen que venir a este restaurante, está en el Hotel Double Tree, está en el piso 7. De verdad que la vista está súper bonita y la comida muy bonita, muy buena. Hola, diles. Y yo les cuento todo, ya saben que yo soy sincera. Si me gusta les digo y si no me gusta también les digo. Así que déjenme desayunar, le voy a dar el video a la niña. Con ese vas a pagarnos la comida. Ah, está bien. Y mamá, mira. Una, dos, tres, tres, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez. Diez tienes. Pedí huevitos con chorizo, con poquito frijol. Traje unos sanduichitos para la Lía a ver si los quiere. Y le agarré huevitos con jamón también a ella. Ah, y agarré un yogurcito también para la Lía. Y bueno, ahorita les digo. Le buenas, ya salimos de desayunar. Ahora íbamos llegando aquí al zoológico. Allá viene, déjenme ver. Por allá viene el Oscar con la bebé. Y déjenme les enseño aquí. Aquí viene la princesa Peach también. Mira, las traemos en Carreolas porque es mucho caminar y pues se cansan. Aquí vamos entrando, plebonas. Nosotros nos estacionamos afuera. No sabíamos que aquí adentro había un estacionamiento. Así que, pues ni modo, nos tocó estacionarnos ahí afuerita. No está tan lejos y aparte está un poquito más barato. Pero creo que vale la pena más estacionarse aquí adentro. Nos compramos gorritos porque está haciendo sol. Y hay que cuidarnos la cara. Ya nos vamos a subir al safari. Sí, papá, ahí viene. No te preocupes por papá. Hasta para acá, vente. Vente, 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 vente. Más, 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 más. Ahí, ahí, ahí. Lebonas, ya nos estamos yendo de aquí del zoológico. Son las, van a ser las 3 de la tarde. Ay, no me siento cansada. La verdad es que hemos caminado mucho más cuando vamos a Disney o a esas atracciones. Hagan de cuenta que es como Disney aquí. Si ustedes vienen al zoológico, el zoológico está muy bonito. Nos tocó, ¿ya nos había tocado ir al zoológico o no? En algún lado. ¿No habíamos ido a ningún zoológico? No. A puros acuarios, es cierto. Pues el zoológico de aquí en Guadalajara está muy padre. Si vale la pena venir, nosotros agarramos el pase que es el diamante. O sea, te incluye todas las entradas. Nos subimos ahorita al safari. Pues ya ustedes estuvieron mirando que entramos, les digo, al safari. Entramos en donde estaban los pingüinos. La onda del safari está muy, muy padre. A veces sí se hace una línea muy larga. A nosotros afortunadamente nos tocó una línea muy pequeña, muy rápido. Ajá, muy rápido pasamos. Yo creo que no hicimos ni 5 minutos ahí parados y rápido nos tocó. Pero ahorita que bajamos ya la línea está, no sé, como 3 o 4 veces más larga de lo que era. El paseo dura como unos 10 minutos. No es un paseo largo, pero vale completamente la pena para los niños. Ven las jirafas, ven los rinocerontes, ven los elefantes, los leones. O sea, está muy padre ese paseo. Creo que es de los primeros que ustedes tienen que agarrar si es que vienen para acá. Entrar al acuario también está muy padre, está muy bonito. No es como que de mis atracciones favoritas los acuarios. Pero sin embargo, pues siempre entramos para que el día vea todos los peces y demás. ¿Qué otra cosa? O el trenecito. Les digo, cuando ustedes agarran ese pase diamante, también pueden ir comprando como las atracciones que ustedes quieran. Pero sinceramente siento que sí vale la pena comprar mejor el diamante y así te subes al trenecito. El trenecito te da una vuelta completa por todo el zoológico. Y así ya tú vas viendo dónde vale la pena porque está muy grande y tienes que caminar muchísimo. Entonces ya tú dices, ay no, aquí por ejemplo con los changos ya los miré desde el camioncito. Ya no necesito caminar hasta acá. O los leones, o no sé, las serpientes, el aviario. Entonces ya tú vas diciendo, estas son las tracciones en las que sí vale la pena caminar y voy a ir directamente a ellas. Entonces la verdad que está súper recomendado, nos gustó mucho. ¿A ti te gustó? ¿Te gustó? Sí. Está padre. Sí. La verdad está padre. Donde se te necesita, te hace como una guía para lo que tú quieras hacer. Ah, quiero ser más de cerca de esto o que vas aquí y acá. Sí, ajá. Y hay muchos lugares en donde tú puedes comprar la comida. Se te venden tortas, te venden, no sé, te venden un montón de cosas. Te venden muchos dulces, te venden viejitas, te venden aguas. Igual tú puedes meter lo que tú quieras. No más que nosotros no trajimos nada, ni siquiera trajimos agua. Nada más agua para el viví de la niña. Pero aquí adentro te venden de todo. Pero pues allá afuera está más, está más, ¿cómo se dice? Está más barato, más económico, ¿no? También, ¿qué otra cosa? El estacionamiento. El estacionamiento nosotros lo hicimos allá afuera. No sabíamos que si tú le das un poquito más, entras totalmente al zoológico y aquí adentro hay un estacionamiento. Solamente que está como $30 pesos más caro. No está tan lejos del que nosotros quedábamos, si acaso, no sé, unos 4 minutos caminando. Está cerquita y pues está $30 pesos más barato. Y tráete un gorrito que te tape bien la cara porque hace mucho sol. Tráete tu bloqueador. Ahorita está nublado, pero se nubla y después hace sol. Y el sol sí está bastante fuerte, así que hay que cuidarnos la piel. Pero en general me gustó venir aquí al zoológico. Se los súper recomiendo. Espero que ustedes también tengan la experiencia de venir. Ahorita ya nos vamos a ir porque vamos a ir a comer unos lonchecitos. Vamos a ir a buscar unos lonches que nos recomendaron mucho, que se llaman Lonches Luis. Sube los pies, mamá. Así que luego les digo ahorita que lleguemos allá si valen la pena o no valen la pena. Oigan, ahí venden tejuinos. Y nosotros nunca hemos probado el tejuino. Creo que ahí en Guamushi lo venden, pero tampoco nunca lo hemos comprado. Dice tejuino azul, tejuino con nieve, $50 pesos. No sé, dice que es una de las bebidas más populares de Jalisco. Y ahí dice que está hecho, pero no alcanzo a leer desde acá. ¿Trae nieve? Sí. Ah, ok. ¿Y le echaste de tajín? No. Ah, ahí había tajín. Pruébalo así pues. A ver qué. Di la verdad. ¿A qué sabe? ¿Cómo a qué sabe? Te va a gustar. A ver, yo pues. Vamos a probarlo. ¿Tiene nieve de qué? De limón. Es como de maíz, ¿no? Sí, es maíz fermentado. Sí, es como probiótico para el sistema digestivo. Estoy como tomando pinole, pero con agua, pero con hielo, pero con... Está rico, pero creo que no me tomaría yo un vaso completo. Bueno, ya vámonos, plebes, ya nos vamos. Pues eso. Ya salimos de los lonches. Vamos a Tlaquepaque. Pues fuimos a los lonches esos. ¿Lonches Luis? Creo que... Sí, ¿Lonches Luis se llama? ¿Lonches Luis? Pues son muy... Sí, son muy famosos porque había mucha gente. Mucha gente. O sea, así como salían y andaban en friega las muchachas. Tú, 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 rapidito, rapidito, rapidito te servían. Y este... Son muy diferentes a los lonches que he probado. Vuelvo a lo mismo. No sé cuáles son los originales, pero supuestamente esos son los originales. Sabe, no sé. Traen crema. Yo me comí la mitad, nada más. Están grandes. Es como un... Es como si fuera el tamaño de un sapo y más o menos. O un poquito más chiquito. Pero están llenos de carne. Hay de pierna. Hay de pierna con jamón. Hay de pierna con jamón y panela. Te venden otras cositas que se llaman burritas. Sorry, plebes. No pude grabarles porque resulta que nosotros pensábamos que... Bueno, yo venía con la idea de que me iba a sentar bien a gusto. Y nada, que es un puestecito que está a la orilla así de la calle. Y tiene unos banquitos y ahí se sienta. Es un puesto de callejero, se dice. Es un puesto callejero. No hay donde sentarse, pues. Y pues no, no. No pude grabarles. Este, valen como 99 pesos, algo así. No se me hacen caros. Pues les digo, mucha gente llega a comer. Mucha gente llega para llevar también. Están buenos para que los prueben. Están buenos, pero a mí se me hace un poco desabrido. Hasta la carne. Así como que no está jugosita. No, sí estaba seca la carne. Ajá. Estaba reseca. Pero, pues, no sé, plebanas. Yo no soy de aquí. No sé si sean así. Pero está bien para que vengan a probarlos cuando no sabes nada de la gastronomía de aquí. Pues está bien para que los pruebes. Y, pues, comimos ahí en la calle, sentados. Ahí en una maceta. Estábamos sentados. Pues, será el sereno, pero entonces a nosotros nos gusta lo... ¿Cómo se llama? Ah, y probamos también... Ah, pues ya dijiste el tejuino. Sí, probamos el tejuino. El tejuino está bueno. Sabe como... Pues no sé a qué sabe, pero sabe como... Como maíz. Yo te dije que así como el vino, le das de cuenta. El maíz este, ¿cómo te han dicho? Maíz este... Fermentado. Fermentado. Sabe así como... Así como un picocito, así como... No, ¿cuál picocito? Ni tajín le echaste. A mí me supo así como... ¿A poco? Ah, que me supo ese así. Es un sabor muy, muy diferente. O sea, no te pudiera decir, ah, mira, sabe como a fulanito. No. Y en Guamuchil venden mucho tejuino, pero nunca me ha dado por probarlo. Apenas lo vine a probar para acá. Y, pues, así. Vamos a Tlaquepaque, único porque son las 5. Son las 5 de la tarde. Yo ya le decía a Oscar, vámonos al hotel, pero dice que no. Que es muy temprano, que vayamos a otro lugar. Quería ir a andares, a la plaza de los Fufurufos aquí. Pero digo que anda... La Lía anda sucia, plebe. Sucia, sucia, sucia. Ay, no. Le digo, anda bien sucia la niña. Y de este... Así que vamos ahorita a Tlaquepaque. Queda cerquita como 25 minutos. Así que vamos a conocer. Ojalá que alcancemos a conocer algo. Que no se anochezca. Y el Oscar quiere comer escamocha. Y quiere un biónico también. Ay, yo me compré una galleta. Va a quitarme como el sabor de la carne. Me pedí uno entero y no. Es mucho para mí uno entero. Y aparte como que me hartó la crema. Porque le echan un montón de crema. Una crema blanca. Y aparte yo pedí crema aparte. Porque no sabía que le echaban nada. Pues es que ya saben. Yo no sabía cómo se vendía eso. Y todavía le digo, ¿me das chiles extras? No, hombre. Pues no me hacían falta los chiles extras. En fin. Ahorita les digo cuando lleguemos por allá. Llegando, llegando al pueblo. Ya pedimos una bebida con piquete. Pues es una cazuelita supuestamente muy típica de aquí. Le acaban de echar un shot. No se les grabó, pleonas. Pero le echaron un shot de tequila. Pues revuélvelo porque te vas a dar la... No sabe tequila. Y tiene square y no sé qué, ¿verdad? ¿Tú no sabe? No. ¿De pueblo? Está bonita. Pensé que iba a estar como muy fuerte. Ay, mis pleonas. Ya nos vamos. Como miraron, vinimos aquí a Tlaquepaque. La verdad es que como todo el tiempo nos perdimos. No es que nos perdiéramos, sino que en el GPS dio una dirección. Y resulta que bien curioso que llegamos. Y luego dice, le preguntamos a un señor. Y dice, no, aquí no hay nada turístico. Y nosotros, nada. O sea, nada. Y me dicen, no, no hay nada turístico. Bueno, pues preguntamos a alguien más. Y esas personas sí nos dieron referencia. Y bueno, pues ya llegamos como que a la zona turística de aquí. Que es, pónganle ustedes así como restaurante El Parian. Y ya, ahí se vienen. Está muy bonito. Está muy padre. Muchísima gente. Me sorprendió que hubiera tanta gente haciendo miércoles. Pero, pues pensándolo bien, estamos de vacaciones. Así que para mucha gente es la misma. Si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora imagínate cómo va a estar fin de semana. Dice Oscar. Imagínate si ahorita está lleno. Cómo va a estar el fin de semana. Así que creo que fue el mejor momento en el que nosotros pudimos venir. Nos gustó muchísimo. Hay una callecita donde hay un montón de bares bien padres. Lástima, lástima que venimos con dos crías. Pero si no, nos hubiéramos quedado ahí. Y yo muy propia. Caminando por Totlaquepaque. Toda manchada de atrás. Llegamos y nos sentamos para que Lía comiera tantito. Y cuando me paré, me dice, Oscar, estás manchada. Y le iba a ver, tomé una foto. Y pues era una ruedita así. Pero al parecer se miraba mucho. Y se supone que ya ni siquiera me estaba bajando ni nada. Pero no sé qué pasó. Ni siquiera lo he sentido. Y entonces nos íbamos llegando. Pues préstamelo, mamá. Íbamos llegando. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Nos íbamos y no íbamos a conocer Totlaquepaque. Después de 40, 50 minutos que hicimos para llegar aquí. O me iba yo caminando así muy propia, muy mona con la mancha. Pues decidimos irnos caminando con la mancha. Sí me daba vergüenza. Sí me daba vergüenza. Y ¿saben qué? Soy muy orgullosa de mis féminas. Estoy muy orgullosa porque varias muchachas, varias mujeres se acercaron a mí así súper discretas. Súper discretas. Y me decían, amiga, ¿estás manchada? Amiga, creo que ya te manchaste y no saben. O sea, eso es bien lindo de parte de otra mujer, pues, que te diga esto. Y yo, ay, gracias. Pero yo ya sabía. Pero ya le digo, ay, ya vámonos porque ya me empezaba a dar vergüenza, pues. Y es que, pues, sí, miren, el color del pantalón es así verde. Pero ya nos vamos. Ya ahorita son las 8 de la noche. Ya nos vamos a ir. Ya mañana es nuestro último día. Mañana jueves. Mañana vamos a ir a Tequila, si Dios quiere. Y de ahí, pues, ya el viernes nos regresamos a Sinaloa. Pero súper recomendado. Si vienen a Guadalajara, visiten Tlaquepaque. Está muy bonito, pueblito mágico. Muy, muy bonito. Chau. Chau. Gracias por ver el video.